Regístrate ya y recibe hasta 2.000 soles en bonos. UGAVED, emoción por el juego. Siempre tiene algo para regalar. Sale con toda la actitud, señores, porque de esta manera iniciamos la fecha número 4 del torneo clausura de la Liga 1. Te apuesto, 2020. Carlos Díaz junto con Diego Ramírez y Miguel Cornejo en primera línea volante. Gentile por un lado, Garriza por el otro. Pablo Heruste será el atacante del equipo del profesor Duro. ¿Y con qué opciones cuentan el banquillo el profesor Guillermo Durón? En el Deportivo Garcilaso nos cuenta Jaime Piñe. Con la camiseta número 1, Diego Penny. 2 para Aldair Salazar. 4, Luis Caicedo. 21, Eris Perleche. 10, Luis Chicaiza. 31, Eris González. 18, Danilo Carando. 27, Jorge Bazán. Y 36, Mauricio Cuero. Son las alternativas que tiene hoy Garcilaso. Buena banca la del rico Garci. Ojo. Ya les veníamos contando. Cuando la pantalla se divide en dos, al lado izquierdo los que imparten justicia y en el terreno de juego, liderados por Joel Alarcón. Asistente 1, Carlos Yeren. Asistente 2, André Mendoza. Cuarto árbitro, Mikey Solís. ¿Y quién está en el videoarbitraje, Rodrigo Morales? Está Daniel Ureta junto con Diego Jaimes. Y el quality manager será el señor Mario Espichán. Capitanes en Departivo Garcilaso. Carlos Elche Beltrán. Un pasado en Cienciano, además. Y por el lado de Cusco FC, el capitán es el cusqueño, Miguel Auca. Vamos a conocer el once titular de Miguel Rondelli en Cusco FC, Rodrigo. Bueno, va de la siguiente forma con Andy Vidal en el arco. Rubén Ramírez, el venezolano. Jonathan Bilbao. Alan Pérez y José Ceballos en defensa. Osvaldo Valenzuela junto con Miguel Auca en primera línea de volantes. Nicolás Silo, Iván Colman y Lucas Colito. El fin de semana pasado ante Sport Boys. O a mitad de semana, perdón. Ante Sport Boys marcó un golazo. Bueno, Garriza y Pablo Erustes. ¿Cuándo pita Joel Alarcón? Y de esta manera. Debió serlo cuando recibe finalmente las voces de sus dirigidos. Diciéndole que continúe, ¿no? Que al menos termine esa temporada 2024. Y hay que se pongan las pilas también la dirigencia de Cusco FC. La saca larga Juan Diego Lojas. Que observó a Gaspar Gentile. La pelota todavía está dentro. Y tiene velocidad Gaspar Gentile que ya levanta la mirada. Está pidiendo el centro de Erustes. Atención con esta Gentile. Arriba y el puño de Andy Vidal para sacarla. Pero una más tiene el pedacito de cielo desde fuera del área. No lograba finalmente meterla. No lograba hacer daño Diego Ramírez. Alista la contra el equipo de los Guerreros Dorados. Va a trasladar Miguel Auca. Abre el piecito. Lo encuentra Nicolás Silva. Intentaba bloquearlo Anthony Gordillo. Termina consiguiendo el desfogue por el medio campo. Nos va a los Valenzuela. Ceballos. Empieza a perfilarse. Le va a quedar a Lucas Colito. Colito por izquierda, por derecha. Colito en centro. ¡Auca! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no, 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 no! Miguel Auca estaba pisando y pisando fuerte el corazón del área del Deportivo Garcilaso. Se pierde el primero. Cusco FC, señores. Casi, casi llega ahí lo que pudo ser la anotación de Miguel Auca. Es un muy buen centro de Colito desde el lado izquierdo al espacio vacío. Y aparece Miguel Auca sin ninguna referencia, sin ninguna marca. Porque eso es lo que ocurre cuando el volante central rompe líneas y pasa a la zona de ataque. Termina apareciendo Miguel Auca completamente solo por el segundo palo. No llega con la comodidad que habría querido, pero ahí ves al jugador de los seis pulmones. Algo conversa Yuel Alarcón. Con Luis Ramos. Conversa nomás. No se hace mayor problema. Tranquilo, hermano. Anda, avanza por aquí. Vamos a jugar al fútbol. Cualquier cosa te grito más tarde, Liz. Trata, trata de primero conversar bastante Yuel Alarcón. Ya después, cuando lo hacen renegar, también se descontrola. Ojo. Ah, no, ¿no? Lo que reclama Gentile, ¿no? Se ríe, Yoel. Si lo sacan de Kisio, ahí no lo quieres tener. Hay tiro libre para el pedacito de cielo. Ya le pegó Ramírez. Va arriba. Ahora el bote. Atención con Gentile. Por encima del Arcón, que ya el juez de línea venía elevando la bandera, anulando la progresión del Deportivo Garcilaso. Mira ese hinchado. Aparecían ahí también los turistas como parte del encontrarse con la esencia cusqueña, ahora en un derbi del Cusco. Como la definición de Gaspar Gentile, que acaba de ponerla del ángulo superior izquierdo del arco de Andy Vidal. Parece que se apura en la definición. Se apura en la definición. Tenía tiempo para entrar un poco más. Él maneja bien los dos perfiles. Creo que al tratar de hacer el golazo y sorprender a Vidal, es que termina justamente desperdiciando una posibilidad clara para Deportivo Garcilaso en algo más de 10 minutos de juego. Y hasta la orden de Yoel Alarcón. Mueve desde el fondo Andy Vidal. Pasa con Rubén Ramírez. Insisten a los balos Valenzuela. Ya comparte por el otro lado. Está metido Miguel Cornejo. Empieza a avanzar Eric Canales. Deportivo Garcilaso que está atacando. Garcilaso el centro. El centro ha pasado, pero aún con chances. Porque ya la toma Gaspar Gentile. ¿Quién se acerca? Anthony Gordillo. Estaba muy cerca Nicolás Silva. También está Miguel Auca. Atentos a cualquier error del Rico Garci. Gentile ahora. El centro arriba. Cabezazo. Funciona bien para sacarle a la gente de Cusco, pero aún nada más se va a animar. Ahí estaba Ramírez. El impacto. Ahora Deportivo Garcilaso que quiere el primero. ¡Pero! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no, 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 no! Le quedaba a Anthony Gordillo el rebote. Pasaba muy cerca del arco que defiende Andy Vidal. Casi llega el primero para el pedacito de cielo. Se salva Cusco. Primero el rebote de Miguel Cornejo, que termina siendo bloqueado, pero de manera lícita. Hace el gesto, incluso después lleva el alarcón, que el brazo estaba pegado al cuerpo, por eso es que no se reclama ninguna posible mano. Y después la pisada de Anthony Gordillo, pistera, de fulbitero. Hace la magia, pisa la pelota y luego trata de definir con la punta del pie izquierdo poniéndola en un ángulo. Buena definición del lateral izquierdo, que mostró sus cualidades en esta jugada que termina siendo ahora la más clara del primer tiempo. Y va a salir Cusco FC. Auca. Le cerraba el espacio Gordillo. Ahora desde el medio campo empieza a armar Ramos ese... Valenzuela en el traslado de la pelota. Ahora es turno de Iván Colman. Colman en el centro. Está arriba, bien. Le funciona el salto como trampolín prácticamente. A Carlos Elcheve el tram para sacar esa pelota venenosa de Cusco. Una más va a buscarla. Atención que quería meterse colito. Qué bien, ¿ah? Qué bien la pausa con Canales. Pelota larga, no tan alta. Y pelota que escapa por la línea lateral. Molesto Adrián Ugarrisa. No hubo un buen entendimiento en esta última. Y creo que no solo molesta a la gente en el terreno de juego, sino también Jaime en la tribuna, ¿no? Ante esa última acción, el apresuramiento de Miguel Cornejo en el pase buscando a Ugarrisa. ¿Se escucharon algunas pifias? Sí, por supuesto. Incomodidad. Pierde la paciencia la gente del Deportivo Garcilaso porque ya Cornejo se ha equivocado en un par de situaciones que probablemente hubiera llevado peligro en ataque para Deportivo Garcilaso. Esa también fue la incomodidad del profesor, en este caso Guillermo Duró, que transitó dentro de su zona muy fastidiado con la decisión que tomó el jugador de Garcilaso. Descuerdo, Jaime Piña empieza a atacar Cusco FC. Ahí viene a través de Iván Colman. Y lo suelta para Colito. Colito que tiene el objetivo claro. Arriba, cabezazo. ¡Miguel Ángel Vargas! ¡Qué grande la figura del golero del Deportivo Garcilaso! El Deportivo Garcilaso. Y en 39 minutos, Auca termina siendo el arma más peligrosa. Ofensivamente hablando de lo que ha sido el ataque de Cusco FC. Y aquí queda la duda sobre la posición de Colito. Pero bueno, sale el centro. Cabezazo de Auca, muy bueno. Lo que decíamos en la primera jugada que tuvo. Cuando rompe líneas llega sin referencia. Cabecea muy bien contra el piso. Y la respuesta del arquero chileno peruano, Manuel Miguel Vargas, perdón, es muy buena. Muy buena en ese sentido. Estira la mano izquierda y el número 25 logra salvar su arco, lo que iba a ser el primer tanto del partido. La precisión para sacar la zurda y detener en seco entre Deportivo Garcilaso y Cusco FC. Ese usted lo está disfrutando en exclusiva a través de L1 Max. Vamos a una pausa, ¿qué te parece, Rodrigo Morales? Cuando nos excedemos en revoluciones al momento de conseguir un objetivo. Y este siempre ha sido un jugador muy de la límite, ¿no? Bueno, lamentablemente hoy termina llevándose la peor parte, pronta recuperación para él. Asume Valenzuela, arriba con Nicolás Silva. Los guerreros dorados que buscan la conquista del primero, por ahora 0-0 en el derbi cusqueño. Por derecha está listo, Rubén Ramírez en centro. ¡Oh, cabezazo de Auca! Ahora un bote, el disparo... ¡Gol! 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 ¡Gol dorado! ¡Gol de Cusco FC! ¡Gol de Nicolás Silva que estaba esperando nada más el bote de la pelota! ¡Tenía el objetivo claro! Termina vulnerando el arco de Miguel Ángel Vargas. Nicolás Silva termina haciendo daño a este Deportivo Garcilaso. Nicolás Silva nos dice... ¡Deportivo Garcilaso 0! Cusco FC 1 por la fecha 4 del torneo de clausura de la Liga 1. Te apuesto, lo hizo Nicolás Silva. Sutileza de parte del número 26. Para abrir el piecito, parte interna y de contrabote definir... Creo que está habilitado. Sí, ¿no? No, sí está habilitado. Está habilitado porque es Lojas, ¿no? Sí, el que... Sí, el capitán. Porque se ve justo la posición del número 13 de Juan Diego Lojas... ...que está alineado con las líneas del campo. Parte del número 26. Para abrir el piecito, parte interna y de contrabote definir... Creo que está habilitado. Sí, ¿no? No, sí está habilitado. Está habilitado porque es Lojas, ¿no? Sí, el que... Sí, el capitán. Porque se ve justo la posición del número 13 de Juan Diego Lojas... ...que está alineado con las líneas del campo. Fue tan descoordinado el lateral... ...que parecía fair play. Ojo con Andy Chicaiza. Empieza a meterse por el centro. Andy Chicaiza está atacando al rico Garci. ¿Va a escapar o no? Creo que la va a rescatar todavía Anthony Gordillo. Gordillo y el centro. Arriba, cabezazo para sacarla con Jonathan Bilbao. Ahora el rebote, el disparo. Lo dio todo Miguel Auca que queda golpeado a propósito del impacto de esa pelota. Se alista para ingresar. Danilo carando, carando, carando. Uno de los delanteros máximos que tiene en el Cusco. Auca que todavía no logra ponerse de pie. Ahora sí se va a reincorporar a sus funciones. Ataca al Garci. El cabezazo. ¡Al pelo! ¡Otro cabezazo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no, 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 no! Buena construcción. El centro de Gaspar Gentile desde el lado izquierdo. El cabezazo. No se me queda claro si la llega a tocar Andy Vidal. No, directamente al poste. Directamente al travesaño y posteriormente a Herustes. Intenta marcar el segundo tanto del partido. El primero para Garcilaso, lo que habría significado el empate momentáneo. Buena situación para el rico Garci. Del campo, Adrián Ugarriza, que se va por el sector sur, levantando el pulgar para que ingrese con la 18. Danilo Carando, su segundo partido con la camiseta de Deportivo. Tevez, siete goles en el torneo para el Argentina. Ingresa la camiseta número 11, Juan Tevez. Bueno, ingresa el Búfalo. Juan Manuel Tevez para buscar anotar el segundo tanto. Del Cusco. Cambio hombre por hombre. Podores que se ubican en la misma posición del terreno del juego. Tanto Ramos como Tevez, pero con características distintas. A la primera le dieron la bienvenida. Sí, sí, sí. Juan Manuel Tevez, de 36 años. Tiene dos delanteros de experiencia ese partido. Este derby cusqueño. Por un lado, Carando con el Deportivo Garcilaso. Y por el otro, Juan Manuel Tevez, el Búfalo Tevez. Argentino también, de Puerto Belgrano, Buenos Aires. Arranca ahora Cusco FC. Va con Miguel Auca. Se la está pidiendo Tevez. Le pega Auca. Era bueno el atrevimiento. Sí, soñó un golazo. Bien, el que no intenta, nunca va a acertar. Desde atrás, buscando reordenarse el equipo de Miguel Rondelli. Por derecha. Y aparecía la figura de Rubén Ramírez. La toma Valenzuela. Muy cerca está Auca. José Ceballos. Abre el piecito. Lo encuentra a Lucas Polito. Irá con Alan Pérez. Valenzuela. Vao. Pérez. Más de tres hombres. Buscando presionar, buscando forzar el error de Cusco FC. Balón largo. Tevez. De pechito. Ojo que ya lo vio. Aquí se mueve Iván Colman. Va a ceder para Lucas. Colito. Acaba de tener un duelo aparte con Canales. Quién gana. Está Colito. Ahora en centro. El zurdazo del golero de Cusco FC. Pasa de largo. No podía tomarlo. Iván Colman. Sí lo hacen los jugadores de Deportivo Garcilaso. Hombre caído. Jorge Bazán. Se pone de pie. Este es Carlos Díez. Y un saludito de por medio con Iván Colman. Le va a quedar la pelota servida a Lair Salazar. La anterior fue muy buena, ¿no? Pero al final no se entendía Colito con el Búfalo Tévez. Escapaba. Lo que pudo ser la definición del argentino de 36 años. Cuando empieza a atacar Cusco. Se viene con Lucas Colito. Retrocede Salazar. Retrocede Lojas. Qué buena pelota. Colman. Se le escapa por poco. Tiene que salir Miguel Ángel Vargas. Bueno, el cierre de los hombres de Deportivo Garcilaso. Una más se está buscando. Silva. El pase al medio. Colman. Gol. 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 Donado. Gol de Cusco FC. Una más. Llegaba con volumen. En esta dijeron, no vamos a perdonar. Tenemos que liquidar lo que viene siendo el derby cusqueño. Bueno, el remate buena la notación de Iván Colman. En sociedad con Nicolás Silva. Iván Colman para decirnos. Deportivo Garcilaso cero. Busco FC2 en el Estadio Inca. Garcilaso de la Vega por la fecha 4 del clausura de la Liga 1. Te apuesto. La camiseta número 26. También se retira Nicolás Silva. Y va a ingresar con la camiseta número 3. Es Franz Schmidt. Son las dos variantes en Cusco. Franz Schmidt. Ya sacó Rubén Ramírez. Y repetimos el marcador. Una vez más en el gesto de manos. Rubén Ramírez. Repetimos el marcador. Deportivo Garcilaso cero. Cusco FC2. Desde la Ciudad Imperial. Ahí está. La primera aparición. Cuando por ese lado la estaba pidiendo Franz Schmidt. La pelota para Deportivo Garcilaso. El servicio es largo, alto. Quiso contener Danilo Carando. Aprovecha ahora Franz Schmidt. Pelota larga. Para conquistar la Lucas Colito. Quiere el tercero. Quiere goleado a los dorados. Ahí está Colito. Está para Miguel Ángel Vargas. Y en el rebote se apoya de Aldair Salazar. Tiro de esquina. Corner para el equipo de Miguel Rondelli. Bien Colito en el uno contra uno. Busca su mejor perfil. Y atajaba a Miguel Vargas. Esta es la jugada del segundo tanto. La aparición de Nicolás Silva. El movimiento hacia afuera. Es muy bueno de parte de Colman para ubicarse en la zona del punto de penal. Donde termina recibiendo solo. Sin ninguna referencia. Dispara en primera y anota el 2 a 0. Que creo yo ya liquida el partido. Se hace cargo desde el ángulo. En este córner Lucas Colito. La orden de Joela Larcón. Colito a la pelota. Arriba. El cabezazo prácticamente como defensor. Uno de los hombres de Cusco FC. Cuando arranca en la contra. El pedacito de cielo. Que hizo Mauricio Cuero. Se topaba atrás con la figura. La figura de Alan Pérez. Van Cusco FC. Una vez más la pelota arriba. Colito. Reclaman una posición. Sí, el banderín se va a elevar. Jaime. Sí, información sobre Jonathan Bilbao. Que no ha sido llevado a una clínica. Sino más bien permanece en la ambulancia. En observación. Nos comentan de que ya está estable. Está mucho mejor el jugador de Cusco. Qué bueno, qué bueno. Qué buena noticia. Para que esté atento también la familia de Jonathan Bilbao. También a respaldarlo allá en la... Sí. Sí, la esposa precisamente está junto a él. Acompañándolo en la ambulancia. Perfecto, perfecto. Bueno, para que la familia esté tranquila también, ¿no? Que están siguiendo a través de las imágenes que mostramos. La información que se tiene ya desde Cusco es que Jonathan Bilbao se encuentra estable de estos momentos en la ambulancia, ¿no? Carlos Díaz. El ofrecimiento con Gordillo. Pelota por el medio. Diego Ramírez. Para que le llegue aquí. Por este lado. Qué bien lo hizo. Está Mauricio Cuero. Cuero la pausa. Cuero el centro. Pero él dispara no es a Andy. Ahora es por el medio. Cabezazo de Rubén Ramírez. Para anular a Jorge Bazán. Cuando tenía espacio, tenía tiempo. Le pega y justo se topa ahí con la figura, la muralla de Rubén Ramírez que la saca. Muy bien. La hizo Mauricio Cuero. Le tiró un túnel tremendo a Francia Schmidt. La deja correr André Chicaiza. Y el posterior remate de Sur desbloqueado. Se juega el todo por el todo. El pedacito de cielo. El balón arriba. Bueno, el cabeceso para sacarla desde atrás. El misil. Y ahora la mano. Andy Vidal. Qué mano de Andy Vidal estaba listo. Danilo Escarando para hacer daño. Para poner el descuento. Felina reacción del golero de Cusco FC. Así son los nueve. No aparecía Garando. Y en una. En una por poco anota el descuento. ¿Cuántos minutos más Jaime Piñé? Ocho minutos más se va la contra Cusco. Ataca con volumen. Esta podría pintarle buena. Y esta es por derecha. Levanta la mirada. Espera el búfalo. No le llega a pegar el búfalo. Eran cuatro hombres contra uno de Cusco. Se pierde una situación inmejorable. El equipo de Rondelli ya podría ser goleado en este punto. Y bien lo descrevese, Rosa María. Cuatro contra uno. No puede cuatro contra uno culminar una jugada en algo que no sea un remate. La verdad. Llevó muy mal el contragolpe Cusco FC. Cuatro atacaban. Uno defendía y la jugada no terminó un remate. Terminó un lateral. Si crea Rondelli yo me molesto. Sí, por supuesto. Con mucho amor ahí en el estadio. En la ciudad imperial. Así les pega Cuero arriba. Cabezazo. Carando. Reclama que hubo un desvío en uno de los hombres dorados. Una vez más irá Cuero. Va de largo. Ahora el disparo. La tabla acumulada. Cerca a la zona de descenso. ¿Cuándo pita Joel Alarcón? Y de esta manera nos dice que terminó el derby cosqueño. ¿Cuándo pita Joel Alarcón?